¡Muy buenas Peñitas! Aquí Potamang85 y hoy os traigo un pedazo de gris para conseguir la parte de arriba de navidad para aquellos que no la tengáis todavía bugueada también con la máscara, el peinado bugueado y los brazos invisibles así que os traigo un pedazo de vídeo, espero que le deis bastantes likes y deciros que solamente es para nuevas generaciones ya que estoy harto de buscar gris para antiguas pero cada vez es más difícil pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos cualquier mono, el que más nos guste, el científico, el que queramos y tenemos que tener comprada, vamos a ir a bufanda y tenemos que comprar alguna de las bufanda la que más nos guste, la que queramos cuando tengamos ya la bufanda con el mono puesto, vamos a inventario, accesorios y nos ponemos la bufanda y aquí ya tendremos la parte de arriba de navidad con la máscara y el pelo bugueado como veis está rapado con una línea en el lado y la verdad que está bastante guapo y ahora para los brazos invisibles simplemente vamos a cambiarnos los guantes y ya lo tendremos así de fácil chavales ya tendremos nuestro personaje totalmente bugueado simplemente nos vamos ya al inventario, al inventario al mostrador donde se encuentra la muchacha le damos a la ropa guardada y la guardamos y queda bastante bastante bien que queremos poner un pantalón de otro color porque nos gusta la parte de arriba no lo podemos poner, lo único que va a pasar es que se nos va a quitar la máscara pero también puede quedar muy guay hacer un conjunto que lo voy a traer con la parte de arriba de navidad como veis aquí me he puesto el pantalón y ya se nos quita la máscara y el peinado bugueado y nos quedamos como tenemos vamos a hacerlo otra vez rápido por si acaso no lo habéis enterado nos ponemos el mono de científicos que más nos guste nos ponemos una bufanda así se nos queda bugueado todo mirad el peinado que queda bastante bien y nos cambiamos los guantes y ya tendríamos los brazos invisibles también y bueno chavales espero que os haya gustado este trucazo reventad el botón de like, comentad lo que queráis compartid con vuestros amigos que es muy importante y nos vemos en el siguiente vídeo adiós